Buenas tardes familia, estamos aquí en esta nueva entrevista que tenía ya la verdad muchas ganas con Juan José Mateo San José, guardia civil de vocación, ex veterano de Edgar, si no recuerdo mal y sobre todo sé que se ha hecho un poquito polémico, por llamarlo de alguna manera, por su libro Picoletos que hace una grandísima labor en tiempos oscuros, que es lo que estamos hoy en día que es no olvidar las más de 850 víctimas del grupo terrorista ética que estuvo en nuestro país Juan José, muchísimas gracias por compartir un poquito de tiempo conmigo Buenas noches, encantado, en el GAR estuve 6 años, lo que pasa es que de servicio he estado casi 30 Un matiz, un matiz Bien Juan, para que la gente que no te conoce, ¿quién es Juan José Mateos? Cuéntame Bueno, Juan José Mateos es una persona muy normal, que desde muy pequeño tuvo la vocación de acceder a la Guardia Civil por cuestión de proximidad, porque vivía al lado de un cuartel de la Guardia Civil y mi padre tenía muchos amigos y bueno, pues entré en la Guardia Civil después de tener una infancia difícil, porque fui huérfano desde muy pequeño seis hermanos huérfanos y una vez accedí al cuerpo, pues mi objetivo antes de entrar era acceder al GAR y bueno, y con el paso del tiempo, a pesar de haber sufrido un atentado a los 20 días de servicio pues accedí, pasé los mejores años de mi vida en la unidad y luego desde luego me especialicé en policía judicial en tráfico, bueno, en tráfico, en policía judicial y bueno, y aquí estamos Para comenzar desde el principio, Juan ¿Cómo fue esa entrada a la Guardia Civil en aquella época? Porque ¿en qué año estamos hablando cuando te incorporaste al cuerpo? Al cuerpo me incorporé en el año 95 El acceso ya a la Guardia Civil empezaba a ser bastante más complejo ya que el periodo anterior fue un periodo bastante accesible a raíz de las Olimpiadas y de la Expo de Sevilla y en años después, pues cambió la normativa bastante empezaron ya a exigir bastante idioma, por ejemplo que mi año fue prácticamente, bueno, pues un trámite lo que pasa es que las promociones fueron mucho más pequeñas en mi promoción fuimos 1.100 personas yo era el número 36.900 entonces ya las exigencias eran pues el corte era mucho más amplio pero bueno, nada que ver con lo que ocurre hoy que va la gente con una carrera o con una carrera de un grado medio y aún así se quedan fuera, es increíble Sí, sí, los tiempos han cambiado bastante para entrar, digamos, como lo llaman al ejército para entrar de sorda prácticamente hoy en día te piden bachiller para poder entrar cuando hace 20 años era escribir y te enseñaban a leer y escribir dentro del ejército porque hay gente que entra sin saber leer y escribir ha cambiado bastante Sí, sí, ha cambiado bastante yo estuve en el ejército también o sea que, pero bueno, que ha cambiado mucho y desde luego es normal hay que progresar en muchos sentidos y en lo que tú controlas en el tema táctico, técnico pues ya ni te cuento esto ya es un... Como decía mi jefe no hemos hecho profesionales pero mal pagados Sí, bueno eso me parece a mí que van a pasar otros 30 años y seguiremos siendo mal pagados el ejército y la Guardia Civil sobre todo el ejército y la Guardia Civil sobre todo los dos ¿Cuánto tiempo pasa desde que entras a la Guardia Civil y haces el curso del GAR para incorporarte al GAR? ¿Cuánto tiempo pasa, digamos, de patrullero? Pues en seguridad ciudadana rural como bien conoces estuve tres años sí que es verdad que estuve seis meses de baja a raíz del atentado por las operaciones que sufrí a los tres años accedí al curso ADE que era muy complejo también porque fuimos cerca de 400 Guardias Civiles al curso de presente pedían 100 entonces la criba en el examen fue bastante importante y luego en el curso de administración especiales pues vamos luego iremos profundizando ese tema Sí, para rebominar un poco para no saltarnos del nada ¿Cómo fue el tema, ese atentado que sufriste? ¿Cómo fue? Bueno, el atentado que sufrí yo lo considero un mini atentado lo que pasa es que claro, trabajando ahora en la dinámica en que estoy y siendo, como dice mi editor un historiador oficioso ya me hubiera gustado mi estudiar historia pues fue una campaña de verano en la zona donde estaba en la zona del mar Mediterráneo en la Costa Dorada pusieron colocaron cuatro artefactos explosivos uno de ellos el que yo me comía hablando vulgarmente en un sitio cerrado que era el hall de un aeropuerto entonces siempre un explosivo como bien sabes no es lo mismo un explosivo o sea, un kilo de explosivo en una papelera en una calle que un kilo de explosivo en un hall entonces a mí me pilló a un metro de distancia más o menos todo la metralla y todo sí, en este caso la metralla prácticamente fue todo el material que había por el hall ¿no? sí, los cristales mampar todo lo que había por medio eso es me parapetó la chica que posteriormente falleció bastante pero bueno no deja de ser pues un un hecho bueno más que traumático en un principio un hecho pues que se sale de de lo que te puedes encontrar por norma general en un servicio de de seguridad ciudadana fue un comienzo realmente duro para realmente acabas de empezar estamos hablando ¿qué edad tenías? estamos hablando ¿en el 96? 22 años 22 años con 22 años la gente piensa digamos porque esto ya lo he debatido bastante ¿no? que Guardia Civil es un funcionario todas esas cosillas cobramos el día 28 que está muy bien pero claro no somos funcionarios como dijo Néstor Pérez Velas no somos funcionarios somos servidores nacimos para servir o eso esperamos hacer nacer para servir entonces empezar con esas ganas esa alegría que acaba de entrar al cuerpo y y encontrarte esa situación pues muy complejo no se puede digamos describir ni ni los sentimientos ni nada por el estilo porque solo aquella persona que haya pasado por lo mismo pues le saben lo que es sí hombre sí que es verdad que que estudiando todo lo que ha sido la ETA es un torno pues yo tuve mucha suerte desde luego salir como salí y poder poder incorporarme bueno yo me di de alta los dos días luego evidentemente me metieron al matadero como digo yo en tres ocasiones pero bueno eres muy joven tienes muchas ganas y mi objetivo era al GAR y tiras adelante como puedes desde luego pero tuve tuve mucha suerte soy un privilegiado viendo como han quedado otros compañeros desde luego ¿qué secuelas te quedaron a ese atentado? digamos ¿qué lesiones tuviste? en un principio las operaciones en la cabeza son delicadas aparte de perder mucha audición ya en ese momento luego recuperas parte pero luego con la edad el deterioro es muy importante tuve lesiones neurológicas que descubrieron bastantes años después porque lógicamente todo avanza la medicina también a pesar de que te hacen en esos años pues no había los sí que había los medios que había ahora pero no nos tomábamos las cosas tan en serio un guerrillero como digo yo un guerrero pues lo que quiere es volver al campo de batalla y yo lo tenía tan claro que hubo cosas que obvié las he arrastrado muchos años y he podido vivir con ellas y puedo vivir con ellas pero desde luego como decía mi abuelo el tiempo pasa y los achaques nos coge sí sobre todo en el tema físico sí que sí que ahora tengo más problemas cada vez tengo más problemas pero bueno puedo vivir con ellos con lo cual pues bien quien tuvo retuvo como decía sí 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 está claro pasamos de ese hecho y decides hacer el curso delgar sí es el el grupo antiterrorista rural actualmente el grupo de acción rápida decido opositar ¿no? sabes que en la Guardia Civil todo es oposición interna es concurso de de méritos de capacidad de antigüedad o sea que tienes que hacer una posición interna aprobar ¿no? y luego una vez que has pasado esas pruebas pues lógicamente accedes al centro de gestionamientos especiales y ¿cómo fue ese curso? bueno ya la esa semana de acceso es bueno hay mucha incertidumbre a la gente lo mismo le suena mal pero lógicamente te tratan a patada limpia porque es una unidad muy sufrida hoy lo es el curso bueno yo lo denomino duro ¿no? porque porque es duro hoy nos reímos mucho recordándolo pero claro esos periodos ¿no? son eran entonces eran eran más de 25 semanas de curso casi 6 meses hoy ya la han rebajado más técnico pero claro desde el mismo día que llegas y te colocas una mochila de 25 o 30 kilos el armamento te pasas prácticamente un mes sin dormir literalmente hablando ¿no? porque yo siempre he sido muy meticuloso lo que pasa es que en el curso no podía apuntar en mi diario todo lo que quería porque no teníamos tiempo el poco tiempo el poco tiempo que tenía era o para dormir o para poder comer esos cursos sobre todo juegan muchísimo con trabajar el sueño trabajo psicológico de agotarte pero sobre todo que hagáis piña que cada uno apoya al otro son cursos que sobre todo trabajan más la cabeza que el cuerpo sí es la cabeza porque había gente muy normal como era yo gente que sí podías sobresalir en determinados aspectos ya no técnicos aspectos una combinación de lo que bien has dicho una combinación física psicológica la cual a muchas personas les arrastra a pedir la baja porque en un mes de finales del mes de enero bañarte no en una piscina en un río de montaña que no sabes lo que hay que te tiran con ropa con la mochila que si no estás bien estanqueizada se hunde que el armamento si se te cae lo tienes que buscar es un curso eso es para hacer otro libro sinceramente limpiar el chop a las 4 de la mañana porque te van a obligar limpiar el chop esas cosas sobre todo jugar con el sueño les encanta sobre todo jugar con el sueño y hacer que tu cabeza piense y compensa todo ese sacrificio efectivamente si dudas estás fuera estás fuera te vas tú y si no te vas tú lo mismo no te echan porque no conviene y te echan una semana antes pero bueno la verdad es que yo creo que las personas más normales quizás somos los los que más capacidad tenemos de aguantar ese tipo de pruebas y al final pues oye yo salimos 26 compañeros de 400 entonces y bueno pues muchos recuerdos muy duros ¿no? yo no hay noche que no me acuerdo del curso de servicios en el GAR también hay veces hay noches que hoy por ejemplo que aquí llueve hace un tiempo horroroso pues te acuerdas ¿no? decir joder me meto en la cama calentito los días de espera esperando un buzón noches enteras de guardia sí sí el servicio pero el servicio era el servicio es diferente el curso digamos la satisfacción del deber cumplido ya llega pero claro hay que pasar el curso sí el curso el problema que era es como los años del ejército jugabas a la guerra porque entonces España no tenía un peso específico la diferencia del GAR es que el primer día que llegas de servicio sabes que tienes un enemigo enfrente camuflado totalmente con la población civil que te puede atacar en cualquier momento en mis años desde luego no tenían la no tenían la actividad que tuvieron los años 80 a finales de los 70 pero esa es la realidad que vas vas patrullando con toda la media seguridad por cualquier pueblo o ciudad y transformaban un escenario normal en un escenario de guerra en cuestión de segundos como pasó en mi atentado y en otros en los que en los que estuve ¿no? Hablando del curso porque no quiero dejarme nada esto se lo pregunté también a Miguel en su momento ¿cómo estaba dividido el curso? ¿cómo lo tenías? digamos parte montaña parte agua el tema sanitario porque claro ahora el sanitario táctico del combate se lleva mucho de moda ahora todo el tema del control desangrado todo eso pero claro estamos hablando en el 96 que a lo mejor no estaba tan inculcado llevar un torniquete encima y todo eso ¿cómo estaba inculcado digamos el curso en 6 meses? ¿qué fase tenía? la primera fase que hoy día son 10 días la fase de como dicen ellos de adaptación entonces era un mes entonces en esa fase ni duermes ni comes a ver duermes comes y todo pero de una manera muy reducida sobre todo en el sueño ¿no? y lo que más hacías era chupar barro hacer instrucción individual o de combate constantemente con esa mochila que tenía que ser parte de ti igual que un Mauser el modelo el modelo de 1928 que es muy pesado y largo y largo no sirve para nada lo único es ofrecerte peso ¿no? un cordino y todo era circunstancial entonces lo que los instructores pensasen sí que tenía fases ¿no? una fase de agua que es prácticamente durante todo el curso ¿no? para desgastarte en esa etapa más ese año nevó muchísimo encima que en La Rioja no es que sea un clima como el de Jaca por ejemplo donde hacen operaciones especiales el ejército pero ese año pues salió así no es lo mismo hacer el curso de estamentos especiales de septiembre a diciembre que de enero a finales de mayo no es lo mismo porque chupa mucho frío y mucho calor sí te lo comes tú exacto entonces las fases son esas el periodo de adaptación luego es un periodo más técnico de mucha montaña mucha mucho tema de esquí subida escalada sobre todo sobre todo lo barato mucha mucha marcha de doble jornada mucha raqueta para arriba raqueta para abajo exacto mucho monte el esquí llega después porque eso eso es como como cuando había curso de paracadismo eso es un descanso total el esquí pues otro pero el curso no es así el curso es pues eso buscarte la vida en el monte dormir en el monte y sobre todo jugar mucho con el tema psicológico de pegarte dos días pateando llegar a la puerta del centro de estados especiales tú ya creer que te vas a meter en la cama y ir al monte otra vez o sea bueno cosas que bueno que los militares conocéis perfectamente y la tercera fase cuál era más o menos para concretar más o menos qué fase estuviste en ese curso la siguiente fase es ya más el tema técnico de cómo intentar cómo intentar sorprender a lo que era la ETA entonces lo más lo que más realizaba Algar por norma general eran los dispositivos los controles los controles de carretera claro un control de carretera a simple vista tampoco hay que darle pistas al enemigo porque actualmente Algar sigue con una dinámica que él mismo creo y que ha exportado por todo el mundo por todo el mundo desde la guerra de los Balcanes a hoy la formación de países en el Sahel entonces hay un abanico muy amplio de dispositivos no solo de lo que es el control en sí de cómo está formado el control que eso prácticamente lo se puede decir que a nivel mundial el Gar se nutrió la Universidad del Gar era la ETA y su entorno y luego pues los cierres de zona las batidas cuando se daban por ejemplo para matizar eso que el control de zona sobre todo de atentado el checkpoint como llamarlo de una manera y el control de caja de V eso lo importaron luego al ejército que lo cogió luego de se lo enseñaron para cuando fue la gente de Irak y Afganistán cuando el atentado 100 metros la burbuja de 100 200 300 metros todo eso eso es entonces tú date cuenta que el Gar se curtió sufriéndolo sus propias carnes porque para darle cobertura a las patrullas territoriales se comió dos atentados con víctimas mortales otro otro de ellos fue el teniente Mateo Istiuri con Adrián que trampeara la zona entonces era muy delicado porque en un escenario de guerra sabes que es un escenario de guerra una guerra de guerrilla muy difícil en este caso en este caso era aunque no fueron nunca profesionales te podían de cualquier manera te podían atacar con trampas ¿no? yo estoy teniendo ahora conversaciones quizás suena mal pero estoy hablando con ETA de cómo quisieron atacar a Algar y ellos mismos me dicen algún día profundizar en el tema decía que era muy difícil no se fiaban no se fiaban porque la reacción era muy contundente de hecho lo que cuento en el libro en picoletos pues lo detallo perfectamente era muy difícil pero más que nada por más que nada porque era muy difícil encontrarse Algar Algar aparecía desaparecía como hacían ellos entonces la reacción de una patrulla de seguridad ciudadana que son los verdaderos héroes de toda esta historia ¿no? Es el primer interviniente como decía Néstor Pérez Vela es el primer interviniente la patrulla que está dando una patrulla por el pase marítimo tal son los primeros que se encuentra el fregado ya luego viene Algar que lo llama le dan un punto específico información hay que entrar aquí hay cinco con automáticas tienen que entrar pero los de seguridad ciudadana son los primeros que se comen el marro Sí y en aquellos años allí era muy complejo era muy complejo porque una sección delgar en mi tiempo lo mismo íbamos cinco vehículos antes quizá iban diez con el BDR con la tanqueta vulgarmente hablando entonces era muy intimidatorio los dispositivos y todo lo demás y en esa fase del curso en la fase ya más técnica lo que más se practicaba lo que más se realizaba era eso luego ya la entrada en lugares habitados que hay que saber diferenciar mucho cuando llega el GEO o la UAY a una intervención es muy diferente porque ellos sí que van ya a algo directo el GAR se encontraba lo primero que la mayoría de las veces no podía utilizar explosivos para tirar una puerta porque los juzgados te lo prohibían con ETA ha sido todo excepcional entonces cuando llegaba el GEO o la UAY en este caso pues era muy sencillo porque se le había hecho todo el trabajo ellos reventaban la puerta iban en cuestión de segundos a por el malo nosotros te comías unos cercos con posibles explosivos con trampas bueno la verdad es que hay que hablar en plata yo hablo más de mis veteranos que de mí porque en mi tiempo aunque hubo hubo una etapa dura ¿no? la socialización del sufrimiento ¿no? sobre todo del año 96 en adelante hasta que se pudo hasta que Francia quiso cooperar que era era muy complicado ¿no? acceder a cualquier lugar porque te comías un explosivo a la mínima si el trampeo que digamos el curso BBR que salió luego más tarde y todo eso que digamos que fueron los los primeros trampeos que hubo en casa los cables cosas complicadas que que es muy difícil la gente lo ve fácil pero claro tú abres una puerta y te encuentras una casa normal y ves una alfombra no sabes si pisarla televisor etcétera etcétera son cosas que no sabes lo que puede haber debajo y en el ámbito rural tienes que multiplicar eso por mucho porque ETA era muy en un escenario de campo abierto ¿no? con un riesgo potencial porque los cuarteles la mayoría están muchos estaban fuera de las poblaciones a la hora de cualquier a la hora de cualquier aviso ¿no? de cualquier posible amenaza tenías que tomar unas medidas muy 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 drásticas que los compañeros de seguridad ciudadana a veces con toda la intención del mundo y con toda la voluntad se sufrían atentados por eso entonces el GAR no podía darle no podía darle oportunidad a la ETA entonces en el curso se practicaba muchísimo además te comías explosivos de muy poco peso pero claro los oídos te pitaban y que el instructor luego te cogiera y te metiera una pateada o te tirase al río por haberla cagado hablando en plata pues era muy sufrido entonces lógicamente eso te abría mucho la mente la miras te la abre bastante claro otra cosa también que lo hablé con Miguel así que me puedas comentar tú la parte sanitaria digamos que digamos que instrucción tuviste digamos en la parte sanitaria en aquella época el tema del control desangrado el march como está en la nueva línea que tenemos nosotros todo eso que tenéis vosotros por aquella pues mira en aquella época la verdad es que dentro del listado que te mandaban para completar la mochila de combate que la mochila había que verla la mochila no es la altus moderna que tienen ahora bueno yo hice digamos la instrucción con la garbanzo con la antigua que eso era efectivamente la banda abajo de chapa que se te hincaba los 5 kilos de sobrepeso que depende de lo que metieras era un calvario el casco con el botón aquí en medio sí bueno el casco en nuestro caso no era un problema porque llevabas la teresiana y luego ya a partir del tercer mes de curso te daban la boina sin el distintivo desde luego pero era mucho más llevadero que el casco sin duda entonces en el equipo que te ordenaban sí que había un botiquín y sí que hacías un curso de primeros auxilios pero prácticamente no incidían no incidían como llegó después en una instrucción sanitaria de un grado avanzado como tiene ahora el GAR con sus especialistas con gente sanitaria incluso con Sí, digamos que no teníais digamos dentro de ese pelotón de esas cuadras de esa sección una encarga sanitaria por así decirlo no estaba No, negativo había sí que había preparado físico había un guía de perros con perros pero no había no había un equipo sanitario como tal eso llegó eso lo impuso el teniente con el galloso que en paz descanse que fue desde luego para mí el eterno jefe del GAR y el que y el que modernizó la unidad a un nivel técnico, táctico y de disposición operativa bueno a nivel a lo que está el GAR ahora ¿Cómo te sientes al terminar el curso de GAR? Bueno pues aparte de no quedarte un gramo de grasa como explico en mi primer libro que parecíamos los judíos del holocausto porque es increíble es increíble ¿no? o sea de lo GAR pues te sientes muy satisfecho ¿no? porque porque yo o sea esa satisfacción la siento muy a menudo ¿no? muy a menudo porque es una o sea ser un hombre GAR mira el otro día han acabado el curso han acabado 14 compañeros nada más y yo les a todos le mando la moneda al hombre GAR porque porque para crear un vínculo para que estén metidos en los grupos nuestros ya de veteranos y te sientes yo la verdad es que fue una de las mayores satisfacciones que he tenido en mi vida ¿no? oficialmente hablando o sea dentro de la Guardia Civil yo creo que fue la más he hecho otros cursos de formación pero no el sacrificio no es lo mismo sobre todo el compañerismo que hay dentro con el que has tenido de al lado que ha mamado frío ha mamado hambre en un pozo tirador un noviembre en Navarra buscando un enemigo que no existe esperando que llegue que llegue de día para poder volver ojalá te traiga un refuerzo por la noche su pica porque está pasando mucho frío eso se nota eso se recuerda sí yo me hubiera gustado en determinados ejercicios que hicimos me hubiera gustado saber a la temperatura que estábamos ¿no? en la en 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 por ejemplo en la zona de San Lorenzo en en bueno con la dislesia se me va mucho la cabeza o en zona próxima a a Navarra me hubiera gustado saber a qué temperatura estábamos porque era insufrible o sea pasar una noche entera montando un dispositivo jugando a buscar a etarras porque entonces estábamos en el curso era terrible o sea y días enteros así y sin dormir y es duro lo que pasa es que bueno a ver si lo he pasado yo que soy una persona normal pues evidentemente cualquiera puede pasarlo las noches de pensar como decía mi jefe y dice que tenía que haber tenía que haber estudiado que hago yo aquí todas esas cosas bueno si te gusta si quieres ser un guerrillero aún habiendo yo tu compañeros que habéis estudiado más que yo y tenéis que pasar por ello igual pero si te pasa alguna que otra noche si te pasa queramos que no siempre digamos ahí es flageas un poco pero al final se que digamos mantiene la compostura intentativa así que hacia adelante terminamos el curso cuál es el siguiente paso pues el siguiente paso es volver a tu unidad y estar deseando que salgan vacantes para para pedir ya el GAR en mi caso nada el en junio estaba incorporado en mi destino estaba en Burgos en Prado Lugo en un pueblo de montaña estuve un año un año excelente aprendí muchísimo pasar destinado a la unidad pasar destinado yo pasé a la primera compañía entonces ya la base nuestra estaba en Garellano en Munguía claro es un sitio muy idóneo porque es un cuartel militar con mucho campo mucho monte todo lo que nos aprovechamos de todas las dependencias del regimiento para nosotros o sea que era era el antiguo cuartel militar que había por allí claro estaba muy muy bien en ese sentido las instalaciones eran muy buenas y bueno pues ya es el día a día el día a día de salir a la calle ese mismo bueno según llegamos nos tiraron al monte tres días tuvimos que ir pateando con todo el equipo estaba entonces estaba la mal llamada tregua del 98 al 99 ETA no atentaba de manera de quizás hacía lo que denominaba la cale borroca los cachorros aquellos chicos de la gasolina de Ciarzayus hacían atacaban sus objetivos a cuarteles sobre todo cajeros automáticos pero bueno se podía patear el monte en ese sentido con unas medidas de seguridad bastante más llevaderas entonces lo que hizo el teniente Gallos entonces fue bueno buscar la vida en tres días aparecer en Guernica las cuevas de Santimamínez en un tiempo nos hacía puntos de control check-in y a buscarse la vida así estuvimos pateando no podía salir por carreteras tenía que ser todo por monte entonces te buscar la vida y bueno fue una aventura la verdad la buena topográfica con brújula y mapa efectivamente eso fue lo primero que hicimos y luego ya recorrer la demarcación y nos integraron en las secciones continuamente salíamos con todas las secciones eran tres secciones por compañía para recorrer la demarcación son demarcaciones muy complicadas muy complejas porque no es lo mismo patear Castilla que patear las provincias vascas o Navarra es muy diferente monte para arriba monte para abajo exacto son carreteras muy sinuosas una orografía muy compleja que había que conocerla que los veteranos estaban muy curtidos era una esa compañía estaba muy curtida gente ya entonces parecían viejos gente con treinta y pico años con unas condiciones físicas y espectaculares veteranos que a los cuarenta entonces te echaban de la unidad te echaban literalmente te dan una pata en el culo y búscate la vida que era patético pero bueno tuvimos mucha suerte en ese sentido fue una etapa pues poco productiva en el sentido de lucha antiterrorista pero luego se inició una etapa muy violenta otra vez con muchos atentados muchos atentados a concejales a gente muy humilde que nos hizo trabajar de manera muy intensa dar muchos palos de ciego porque información los gobiernos como siempre pecan del buenismo aquel de concederle a ETA en este caso el gobierno de Aznar que luego espabiló muchísimo desde luego pero nosotros estuvimos un año y pico dando palos de ciego y luego enseguida empezó una dinámica antiterrorista en Francia muy fuerte y claro repercutía en nuestros servicios diarios los últimos buzones que se fueron cogiendo sobre todo en Norte de Navarra que fueron digamos los últimos golpes que se le dio a la banda terrorista antes que digamos colgara por así decirlo Sí ellos tiran la toalla hay datos muy significativos que explico muy bien en los libros con datos técnicos comprobados date cuenta que cualquier tipo de delincuencia organizada siempre está por encima de la policía pero en este caso ETA se quedó por detrás se quedó en analógico la Guardia Civil pasó a un sistema digitalizado con aquel pacto de las Azores estamos hablando ya de 2001 después de los atentados de los CESE dotaron de medios a los equipos especiales de información de medios digitalizados muy importantes entonces claro lo que era la lucha policial le arrolló a ETA y a partir de ahí pues se sucedieron operaciones muy importantes en el sur de Francia que repercutían mucho en nuestros servicios que eso parece que la gente lo ha olvidado dice que ETA no de digamos dejó de luchar a ETA la obligaron a dejar de luchar porque le daban palos por todo sitio pillaban un buzón aquí cogían a X personas en su casa en un control intentando pasar la frontera de Francia pillaban a otro era palo tras palo tras palo la UEI con Ergeo Ergar Patrulla Ciudadana daban por todo sitio ya llegó un punto que no tenían sustento pillaron a uno de los tenientes encargado de logística la logística se fue al garete pillaron todos los buzones como tú has comentado se quedaron atrás porque sus buzones eran por carta que si cartas aquí cartas allí tal no sé qué entonces llega un punto que le dieron tantos palos que tuvieron que digamos desaparecer por así decirlo de una manera y quitarse del medio Mira hay un hecho en la lucha antiterrorista hay fechas muy indicadas en lo que es una historia como la que yo hago oficiosa documentada con gente que sabe mucho gente que ha estado dentro incluso de la estructura de ETA gente nuestra con la que tengo acceso ahora que es un privilegio porque por fin han confiado en que yo no soy un periodista entonces mira cuando asesinan a Miguel Ángel Blanco que es un hecho que gente de nuestra generación conocemos perfectamente ¿no? el secuestro y posterior asesinato la sociedad civil sale a la calle pero ETA le recuerda en muy pocas fechas en muy pocos días que no que eso no vale ¿no? porque a los 15 días quisieron hacerle lo mismo a una concejala del PP en San Sebastián y le pegaron un tiro en la cabeza a su escolta que el hombre bueno se expuso de una manera el hombre con una valentía eso por un lado los asesinatos que cometió ETA justo después de ese hecho son muy llamativos ¿no? fueron espectaculares asesinaron a China asesinaron a un policía a una guardia civil pero asesinan al matrimonio Jiménez Becerri en Sevilla matan al matrimonio los asesinan en plena calle o sea que dejan claro que la movilización cívica es muy importante siempre lo ha sido pero la lucha policial ha sido lo único que ha sido capaz de arrinconar a la ETA porque los políticos no tomaron conciencia nunca porque después del gobierno Aznar que fue decisivo con todas sus cosas malas y buenas llegó el gobierno Zapatero y les dio alas de nuevo comprenden entonces la lucha policial estaba tan estructurada ya hay gente que no le gusta que yo hable así pero es la realidad la realidad por suerte tuvisteis digamos desvinculación digamos del gobierno por la mayor parte sobre todo por jefes sobre todo los jefes antiguos como dicen aquello que digamos no se dejaron llevar por aquellas lenguas y consiguieron digamos cumplir con su trabajo que ya por ejemplo a lo mejor hoy en día a lo mejor esos jefes han cambiado un poco pero realmente se tuvo esa suerte por eso porque había jefes esos tenientes coronales esos generales esos comandantes que decidieron seguir con el mismo trabajo que estaban haciendo si mira conociendo la estructura de la policía y de la guardia civil son dos cuerpos bueno pues en España han marcado bueno es evidente son los dos cuerpos policías estatales pero mira es duro hablar del caso Faisán que la policía nacional no tiene culpa de eso es un caso político y si que si que tienen culpa algún comisario jefe la guardia civil por ejemplo es muy difícil de manipular en ese sentido de hecho en las actas de ETA con fecha 21 de junio en la serie de memoria y fíjate que yo ando mal de la cabeza entre los palos que me dieron de criolos algún maestro el atentado y la dislesia pero son cosas que quedan ahí cuando Jesús Ediguren intenta trasladarle a la policía francesa a la policía española a la archaña y a la guardia civil que no detengan en esas negociaciones de 2006 él mismo anota en el acta ETA anota en el acta lo que dice Jesús Ediguren dice he tenido que trasladarle verbalmente a esos cuerpos que no detengan conociendo que la guardia civil solo obedece al duque de Ahumada pues días después el GAR detiene a un miembro de ETA ¿no? aquí en España y se hace una operación a nivel internacional entonces los políticos dicen vamos a ver ese gobierno del PSOE pues hace aguas en ese sentido pero la guardia civil sigue su línea no quiero decir con esto que todos los jefes no se adapten a los políticos que de hecho vemos como quitan y ponen sobre todo en estos tiempos este ministro de interior este ministerio y este ministro yo creo que es lo peor y que como decía no sé si conoces a Samuel Vázquez que lo que está diciendo que ahora digamos los directores los comisarios y todo eso policía policía son pocos realmente son más hombres de partido exactamente pero la guardia civil es muy difícil hacer eso el consejo superior ahora mismo pues obstaculiza determinadas cuestiones ¿no? el caso de Pérez de los Cojas ha sido brutal pero bueno ciñéndonos a ETA es muy importante y es muy satisfactorio que un político que me estaba mediando con ETA diga la guardia civil solo obedece al duque de Ahumada y es verdad ¿por qué? porque una estructura tan amplia un sargento de sección se encuentra con Etarra y lo detiene ¿comprendes? lo mismo el general dice vaya movida pero tiene que hay que detenerlo porque es un criminal eso ocurrió así y si ETA está como está hoy día ¿no? es en mucha parte bueno como dijo Teori Arte uno de los fundadores de ETA por el gran trabajo de la policía y sobre todo por el de la Guardia Civil eso lo he metido yo en un vídeo hace poco en Instagram ¿no? y he tenido la gente la gente parece que lo olvida pero es que es así si no llega a ser por ese gran trabajo que se hizo y esas vidas que se perdieron y ese esfuerzo que se hizo y sobre todo que no se paró de digamos de tener esa vocación de servir a lo mejor no tendríamos esta conversación hoy en día hubieran cambiado mucho las cosas seguramente seguramente hubiera sido diferente no sabemos que hubiera ocurrido pero muy diferente pero bueno nos tenimos al GAR que es lo importante porque esta cosa me gusta decirlas bueno ya en el GAR pues lógicamente el día a día en el GAR el GAR es una unidad muy diferente es una unidad muy diferente o sea no se puede comparar a la unidad especial de intervención ni al GEO no se puede comparar porque el GAR está 24 horas de servicio 365 días al año y dentro de ese periodo dentro de ese periodo hay un periodo de formación diario y hay un periodo de servicio y luego hay un periodo de formación en el polígono de experiencias para fuerzas especiales de Logroño que eso a mí me encantaría que gente como tú lo viera ahora es la Gladiator en verano yo ya la hice el año pasado con veteranos del GAR que íbamos ahí arrastrándonos como viejos que somos y es muy interesante para que la gente vea cómo se forma el GAR cómo día a día de las secciones cómo van allí a prepararse a distrarse pero no solo el GAR todas las unidades especiales del mundo prácticamente pasan por allí entonces es un orgullo desde luego es un orgullo ¿Cómo era tu día a día en el GAR? Pues mira mi día a día en el GAR marcado ya por un atentado era nada más yo recuerdo que nada más levantarme yo entonces no es como hoy que abres el móvil yo lo primero que hago todas las mañanas es la prensa toda toda la prensa titulares entonces buscabas el teletexto ¿no? a ver si había o ponías la radio a ver si había habido algún atentado porque si nos tocaba de manera directa el jefe de sección te movilizaba ¿no? entonces siempre se hablaba yo recuerdo por ejemplo el primer atentado que hace la ETA en Madrid después cuando cuando ya rompen esas mal llamadas tregua que asesina al teniente con el blanco un militar pues fue ya decir bueno a partir de hoy o sea aquí todas las medidas de seguridad que teníamos que llevamos a rajatabla siempre pues hoy hay que aumentarlas porque está claro que ellos como ya sabían nuestros jefes iban a atentar y lo hicieron ¿no? entonces ya el cambio fue radical entonces ya había que ir a buscarlos como siempre ¿no? y buscarlos a ellos que era muy difícil encontrarlos desde que el GAR salta a escena en el año 80 rey del atentado de Ispaster ¿no? se van cogiendo unas tablas pero ya en el año 99 que llegó yo al GAR está todo muy estructurado o sea las notas informativas que se hacían a personal próximo a ETA porque el GAR lo que más ha hecho aunque pueda parecer mentira es aportar una información valiosísima en aquellos años 80 que se había perdido el entorno rural que la gente de información que trabajaba de paisano no podía ir a determinados pueblos porque los asesinaban el GAR va va entra y monta un servicio en la puerta de una rico taberna ¿comprendes? entonces eso no lo hacía nadie nadie porque lógicamente era una temeridad el GAR lo hacía con sus medidas de seguridad pues eso siempre se ha hecho hasta que ya está tirada la toalla entonces tú imagínate en mis años ¿no? pues eso hacer un cierre de zona de un pueblo esperar ¿no? con gente de paisano también del GAR trabajando y esperar era como ellos decían los nacionalistas decían bueno unos mueven el árbol nosotros como las nueces pues esto era igual unos movían el árbol y los otros estábamos esperando a ampliar esas notas informativas tan valiosas para información o donde no podía llegar información y valgar a ver dentro de un orden ¿no? sabiendo que ya en esos años los equipos de información eran gente preparadísima y muy bien no como en la sesión de los 80 que era todo pues como pues eso como decían los veteranos jugarte el tipo ahí y sacar información como podías búscate la vida exacto búscate la vida pero búscate la vida que te van a limpiar el forro seguramente si no haces las cosas regular ya no digo bien otra cosa también importante que me gusta siempre preguntarlo ¿cómo era la logística del GAR en aquella época? toda la parte de atrás que no se ve pues mira los militares o sea España tiene un tiene una tradición sobre todo en la infantería española yo creo que siempre ha sido la más valiosa y la más guerrera desde tiempos desde hace muchísimos años la editorial con la que edito Arzalia tiene libros buenísimos ¿no? hay uno que me leí hace poco lo tengo por ahí dándole un peso ya a lo que es la infantería de digo de 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 el antiguo tercio Flanders me remonto ya al siglo tercero cuarto quinto que España no existía existían tribus pero ya los guerreros hispanos eran ya por norma general gente muy muy bregada si nos centramos en los tercios pues evidentemente eran temidos la infantería española siempre ha sido temida y muy sufrida ¿por qué? sobre todo en tiempos modernos por el poco presupuesto que los políticos destinan a ello y por la falta de medios el GAR cuando yo llegué tenía prácticamente los mismos medios de cuando se fundó sí que es verdad los vehículos ya eran blindados ¿no? y teníamos unos chalecos malos unos chalecos antibalas fatales el equipo de intervención de entradas el casco era más para para una para para estaba más orientado para un impacto de explosivos que para un impacto balístico ¿no? pero daba igual porque lo que sí que había era un arrojo y una voluntad como la que tiene el GAR en la actualidad o sea en eso siempre hemos sido los mejores con nada ¿no? porque dices la way hombre la way son lo mismo menos de 100 hombres o 100 y tiene los mejores medios los mejores medios los actualizan constantemente el GAR hoy día sí pero en aquellos años pues teníamos la 30M como pistola que era igual porque para pegar para hacer un tiro certero a mí me dan una vereta me dan una 30M o me dan una Glock una Glock 26 que la que he tenido siempre es más difícil pues perennita y hacer un tiro a 30 metros no es lo mismo una vereta que una 30M y una HK33 bueno era un fusil muy certero ¿no? era un fusil buenísimo pero hombre o el MP5 pero poco más poco más lo demás eran horas de servicio y constantemente improvisar dentro de un orden muy metódico ¿no? para prevenir cualquier tipo de cosa no había medios sinceramente los medios llegaron en el año 2001 a partir de ahí sí después del 11S y todo eso exactamente que Aznar se comprometió dentro de ya digo dentro no me gusta hablar bien de los políticos pero cuando hay cuando hacen cuando hacen cosas bien hechas incluso el presidente del gobierno que tenemos ahora si hace algo bien hecho pues hay que reconocérselo y en ese sentido fue decisivo fue un antes y un después los medios la entrada de la guerra de Irak y todo eso que vino el pacto de las Azores fue decisivo para mal por la invasión de Irak desde luego que fue por lo que fue pero en lo nuestro fue muy significativo sobre todo quiero preguntarte no sé si me lo puedes contar el trabajo de espera de buzones para ahora de entrar esperar que llegaran al tema del buzón y demás ¿cuál es digamos cómo se montaba ese dispositivo? ¿cómo lo tenías digamos planeado a la hora de de trabajar? Mira en los años en que yo estuve en la unidad ellos seguían utilizando los buzones información los grupos de información a nivel de comandancia de Hinchado Rondo que siempre han sido mucho más sobresalientes por el tema de que Guipúzcoa siempre ha sido una provincia que hoy día es la más radicalizada que prácticamente queda muy poco pero en esos años 80, 90 o 2000 con mucha diferencia era la provincia que más actividad terrorista tenía entonces todo lo que todos esos dispositivos sin una sin una digitalización y control digital de lo que era la ETA pues había que tomar era muy difícil llegar a ellos sí que sí que sí que se interceptaban pero procedían ya de información de los equipos de especiales de información entonces el acceso nuestro era siempre coordinado por ellos cuando ellos que lo hacían prácticamente todo por los medios que tenían ya no llegaban a algún sitio llamaban al GAR yo recuerdo servicios de ese tipo años antes el GAR descubría buzones por lo metódico que eran determinados compañeros porque la sección una sección de veintipico o treinta compañeros batía una zona porque información decía bueno pues por esta zona hemos visto movimientos posiblemente hay un buzón y llegaban a encontrarlos pero aplicando técnicas totalmente rudimentarias en mi época lógicamente la ETA estaba muy debilitada yo no recuerdo sí que recuerdo que la segunda compañía interceptó alguno lo que pasa es que yo creo tengo que hablar así que todo venía por la información que aportaban los compañeros del SIG de información creo estoy seguro otra cosa era por ejemplo interceptar un punto de información en un bar en una zona que solo hacía toda información luego nosotros acercábamos la sección se acercaba a la hora de identificar a una persona que convenía era un dispositivo que prefiero no entrar en eso porque hoy se sigue haciendo con los narcos o con otro tipo de delincuencia organizada comprendes pero era muy complejo con ETA era muy complejo sí bueno tiene un detalle digamos una idea hecha en la cabeza de lo que me han contado pero era para especificar un poquito y el tema de confidentes sobre todo porque creo que me han contado una historia así me lo puedo confirmar tú el tema que tuviste que sacar un confidente de X sitio porque pasó una historia que lo pillaron o algo de eso bueno el tema el tema de confidentes por ejemplo el general Galindo en su etapa de jefe del servicio de información tenía una red impresionante de colaboradores que hoy día se puede hablar de ello yo en tiempos recientes estoy hablando con compañeros que han tenido muchísimo peso en la lucha antiterrorista que son ya están retirados han sido jefes y la verdad es que me han aportado esta información muy importante el tema al que tú te refieres fue un infiltrado que colocó la Guardia Civil con uno de los jefes de ETA que ese jefe de ETA descubrió yendo al domicilio de este compañero que está en activo y lógicamente no se saben los datos vi una foto de este compañero de uniforme entonces claro ese compañero tuvo que dejar todo pero había aportado ya una información muy amplia pero eran eran eso era los años 90 y eso como digo se sustituyó por la digitalización del control de terroristas pero claro date cuenta que el general el todo excedente de Coronel Galindo tenía una red de informadores muy amplia que hoy yo hoy sí que he llegado a hablar con algún ETA o ex-ETARRA y me lo están confirmando la cobertura que tenía en muchos pueblos era y aportaba una información muy amplia lo que pasa es que cuando conoces a ETA bien cuando te has documentado tanto has hablado con alguno de ellos con los que tengo contacto directo estos días y te explican determinadas cuestiones te das cuenta de que a ellos también le interesaba colaborar con la Guardia Civil por motivos de seguridad porque se sentían amenazados o gente del entorno es muy complejo pero de eso en unos años os mostraré cosas muy interesantes estoy deseando porque obviamente ese cosilla porque tenemos digamos conocidos del sector por así decirlo y no se pueden dar nombres y demás pero para que no caiga en el olvido que es lo más importante si si date cuenta que de ETA podemos hablar mucho pero yo desde luego mira hoy he estado en el centro memorial con cuatro chicas representaban a Suiza a Brasil Argentina ese tipo de cosas las sufrago yo porque quería que se documentasen ellas me pidieron que les explicase he hecho colaboro con ellas en un trabajo para que se lo lleven a sus países pero claro el centro memorial es un referente entonces allí ya o sea te explican lo que ha hecho ETA lo que ha hecho ETA se puede explicar por desgracia con los muertos de lo que ellos nos acusan a nosotros no lo pueden documentar esa tortura esas barbaridades que dicen que hemos hecho que no se asemeja a la realidad ni por asomo eso es muy difícil de documentar y no lo pueden documentar pero nos han denunciado sistemáticamente pero nosotros si podemos utilizar las 856 personas asesinadas los más de 7000 heridos y mutilados porque el Ministerio Interior no da datos céntricos sobre eso tampoco eso si se puede documentar pero ¿tú crees que se puede documentar a las personas que han extorsionado? es imposible yo hablo con mucha gente hoy día y han extorsionado a autónomos a gente como al panadero al fontanero a todos a todos es imposible como es imposible documentar a las personas que han amenazado imposible y ya no digo las personas que se tuvieron que ir aquí calculan 300.000 no no es incalculable date cuenta que en la guerra civil se estima que fueron 400.000 exiliados y en la ETA en el periodo en los más de 50 años de terrorismo se calcula 300.000 yo creo que son muchos más que es una barbaridad eso es terrible es una historia que la gente quiere olvidar o no le gusta hablar de ella prefieren hablar de Franco que está más cerca como decía el meme pero que es eso que fue una fue una lucha muy complicada muy difícil de entender sobre todo si no te informas bien tanto por un bando como por el otro porque como decía el libro dice dependiendo a quien le preguntas el otro es el malo sí pero bueno ellos el nacionalismo lo hizo muy bien en la mira hoy he hablado con estas chicas dándole datos reales que esos datos los hizo el juez garzón el tema de las cunetas tú date cuenta eso está muy documentado pues aunque parezca mentira que ellos siempre han alegado no es que el franquismo no reprimió la dictadura la posguerra no vamos a ver el franquismo reprimió a toda España pero donde menos represaliados hubo fue concretamente aquí en las provincias vascas y Navarra precisamente en Cataluña y eso está documentado y el que lo hizo no era precisamente un profranquista porque el juez garzón si peca de algo es de izquierdista pero hizo un trabajo referente a eso y eso está ahí estampado yo lo tengo documentado y se lo muestro a los estudiantes cuando hablo con ellos porque en muchos colegios en el resto de España aquí no aquí no estoy embetado pero aún así cuando puedo se lo explico ellos alegaban la lucha antifranquista si Franco murió en 75 y ETA cuando más escaló fue a partir del 75 del 75 al año 80 fue cuando cometió más de 300 asesinatos o en el año 80 98 asesinatos o en el año 79 89 o sea es una barbaridad con todos los atentados o sea que es terrorismo puro y duro no tiene justificación los historiadores eso ya lo han desmontado o sea ya no bueno su mayor justificación fue cuando se cargaron la mano derecha de Franco y iba a hacer su el sucesor suyo o la bomba que le puso debajo del coche y demás hay un documental fue como su su forma de decir nosotros intentamos ayudar al pueblo para intentar salir de franquismo y demás el que pasa que es una lucha tan complicada y tan compleja de ver porque ellos digamos es como intentar entender la lucha islámica es complicado cuando entra el fanatismo de por medio como como se decía lo más complicado en esta vida y lo más peligroso son los ideales de una persona si los japoneses se estrellaban con los bombarderos en Pearl Harbor por orden de su emperador o los vietnamitas las mujeres vietnamitas que estaban embarazadas se quitaban el bebé se metían explosivos y se tiraban a los soldados americanos claro hombre sí que es verdad que aquí en estos más de 50 años de terrorismo ha imperado su cobardía porque ellos si hubiéramos tenido un problema como tenemos con el terrorismo islámico hoy día con los lobos solitarios pero en su día como se inmolaban pues fíjate hubiera sido brutal hubiera sido si ellos hubieran tenido ese arrojo o ese fanatismo que lo tenían con el tema de atacar a instalaciones a sus objetivos inmolándose como se ha hecho en Palestina por ejemplo contra los israelíes o en otros países o hemos sufrido aquí en España de manera mucho menos impactante muy impactante pero con mucho menos peso el yihadismo nos ha atacado en España muchísimo menos que ETA vamos años luz sobre todo menos continuidad por decirlo de una manera sí porque ellos golpean y se van y ETA era una mafia estructurada brutal o sea documentada pero bueno ha sido muy intenso y el GAR puso su granito de arena el GAR ha tenido un peso importante pero bueno los verdaderos héroes han sido los compañeros de las unidades territoriales de Rural por supuesto el ataque técnico y directo los hicieron los equipos de información de todas las provincias vasca y del resto de España y sobre todo los servicios centrales y bueno el GAR ahí pues estuvo donde tenía que estar tampoco hay que darle mucho peso ni restarle nada estoy hablando también con veterano del GEO y demás así me puedes comentar algo al respecto que algunas veces digamos coincidíais en digamos la información es la misma y coincidíais en el mismo punto y a lo mejor uno se iba el otro se quedaba y decía yo lo hago antes para que el otro se lleve la medalla y todo eso ¿te suena algo de eso así? Sí hubo nosotros más de una yo más de una ocasión nos cruzábamos hemos parado vehículos camuflados del GEO en alguna operación que estábamos haciendo nosotros y ellos seguramente al contrario date cuenta que siempre ha habido una rivalidad sobre todo desde arriba el ministerio no ha sido capaz nunca de encauzar hasta donde llegaba la demarcación hablando de algo tan complejo como ETA porque si si la Guardia Civil tenía un objetivo y resulta que el objetivo se iba al centro de Madrid se lo cedías a la policía ¿tú crees que eso era viable? Me tengo una semana entera 12 horas montando un coche para te cedo yo al tío el que te buscaba meses meses para que luego y de hecho yo recuerdo de ir a practicar detenciones y darnos media vuelta y el jefe rajar allí y al día siguiente reventar la policía pues no eso no se debe hacer pero la política es así la política es odiosa es necesaria pero es odiosa y con ETA y con otras cosas pues ves cosas que son sangrantes pero bueno un jefe de la Guardia Civil o un comisario tiene que estar preparado para ese tipo de cosas o para plantarle cara a un ministro que eso son los buenos los que plantan cara y los que no abstienen que ya no queda la verdad bueno alguna habrá alguna habrá alguna habrá pero bueno ya queda poco le gusta más la cinto que otra cosa la verdad sí seguramente ¿cómo fue tu salida del CAR? después de esos 6 años de servicio ¿qué pasó para que te saliera? bueno yo sí que es verdad que como explico en el libro tuve que tuve a la hora de pasar reconocimiento médico como explico en picoletos yo fui a un médico civil porque no me interesaba ¿no? que en esa entrevista entonces no es como ahora porque hoy tecleas mi nombre y sale ahí yo tengo mi ficha y sale todo todo prácticamente todo lo que has hecho cursos todo todo entonces yo tenía tenía secuelas ¿no? yo por ejemplo con el tema del lucio tenía muchísimos problemas muchísimos problemas los he podido llevar pero era 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 angustioso mira en el año 2002 hubo un impas porque hicieron una ley reformaron la ley de víctima del terrorismo y a mí me obligaron yo había pasado reconocimiento médico en el tribunal en el Gómezulla y me di de alta voluntaria después del atentado pasé el de Barcelona y también me di de alta voluntaria o sea no había opción recuerdo que el coronel me preguntaba bueno pero usted ha tenido un atentado ¿estaba bien? sí, sí yo perfecto yo servicio bueno pues servicio así dos veces pero esa tercera vez para poder lo que hacían era indemnizarte por las secuelas del atentado entonces yo renuncié a yo renuncié tuve que ir obligatorio claro me hicieron pruebas me hicieron un tag me hicieron pruebas y dije bueno macho tienes una secuela importante yo pedí por favor además tiré del entonces capizán galloso entonces dije me está ocurriendo esto ahora no tienes problema tú hasta has cumplido hasta ahora ibas a seguir cumpliendo no tienes problema pero ya me pusieron la lupa ¿no? en ese sentido yo seguí de servicio y bueno el tema quedó ahí pero las secuelas que tenía sobre todo neurológicas me estaban afectando de una manera para mí leve ¿no? ¿qué pasa? que yo también tenía otro tipo de aspiraciones había hecho el curso de tráfico y bueno veía que podía tener más problemas y lo mismo mis mismos jefes me podían invitar a irme ¿no? de una unidad por ese tipo de secuelas claro fui a tráfico yo recuerdo fui a hacer el curso de tráfico y lo primero que me dijeron usted ha tenido un atentado usted no está apto digo bueno he quedado el primero en las pruebas físicas vengo del GAR ¿qué problema hay? pues hubo problemas al final les convencí en una entrevista también psicológica y en tráfico la verdad es que tuve mucho más problemas porque claro en la moto pues tú imagínate hice la servidumbre hice el curso de policía judicial tuve problemas también porque claro era en seguimiento yo estaba en una EDOA un equipo de delincuencia organizada antidroga que estás todo el día en la calle viajando yo estaba bien integrado pero ya tenía problemas tenía problemas neurológicos que me detectaron ahí ya importantes y me dijeron si pasa reconocimiento el médico civil de Hincharrondo al que le estoy muy agradecido porque fue capaz de callarse ya me dijo con tus secuelas seguramente estés fuera y digo si yo he pasado reconocimiento médico en dos ocasiones en tres ocasiones me he dado de alta voluntaria y dice yo no puedo tapar esto porque si te ocurre algo el responsable soy yo entonces bueno yo estuve ahí hasta que ya pues decidí decidí pasar a la barrera porque podía ser contraproducente para mis jefes estaba en el laboratorio ya pasé un tiempo allí pero no era lo mío entonces hay que ser práctico fue la depresión más grande que he tenido en mi vida que yo creo que no he tenido otra fue esa tener que irme del cuerpo es que o sea no me quedaba opción porque ya todo estaba muy informatizado mi expediente era visible y ya me instaron a decir mira Juanjo quizás mejor que te vayas te vas a ir con el 200% porque tus secuelas son relativas a esto y bueno fue muy doloroso entonces todo viene por eso del GAR ya me fui con ese con esa sabor amargo en la boca sí pero sobre todo con una con una incertidumbre muy grande de cómo estaba evolucionando la unidad y cómo yo podía seguir adelante siguiendo aportando lo que necesita la unidad fue triste pero bueno lo explico en el libro bastante bien y cómo es tu vida después de colgar el uniforme cómo decides continuar el camino bueno yo estoy fuera pero quizás estoy muy dentro por todo lo que hago cosas que puedo hablar y otras cosas que prefiero no contarlas entonces yo lo primero que hice fue intentar reorganizar mi cabeza a ver a qué me voy a dedicar empecé a escribir a pasar mis diarios siempre he sido muy meticuloso y hacer mis primeros libros mal escritos desde luego incluso con falta de ortografía las cosas como son y luego me llegó la oportunidad de escribir este último pero siempre he estado muy vinculado en esa lucha contra el olvido siempre me he volcado con las ganancias de mis libros a ayudar a compañeros a restablecer esos homenajes que los ministerios del interior no son capaces de establecer o muchos jefes incluso me dediqué a los del GAR que de ETA son cinco asesinados luego luego vinieron los de Afganistán pero bueno eso ya está impuesto yo me he dedicado con otros compañeros a implantarlo y a acoger a las familias que están integradas están los grupos todos los años vamos a verlas a todas desde desde el desde el guardia Galnares o del guardia Lera hasta el teniente Mateu todas esas familias están integradas en grupos de WhatsApp y Telegram todas tienen un amparo nuestro un amparo relativo y todos los años vamos a las tumbas las acompañamos y bueno fue mi dedicación luego ya me metí en otras cosas incluso a mediar de manera muy directa con muchos desengaños por temas políticos y sobre todo a hacer a documentar lo que ha sido la lucha en contra de ETA y a que esto no se olvide que estos programas me vienen muy bien porque esto luego tiene una difusión brutal entonces yo quiero que la gente vea que bueno con un libro no te hace rico estamos grabando también una serie ya del GAR que va a ser espero un documental va a ser espero que que tenga una aceptación grande no tan mediático como el GEO porque es muy mediático la Guardia Civil sabes que no somos tan mediáticos pero tengo proyectos muy importantes de seguir documentando escribiendo y documentando y ahora ya sí con un apoyo importante con compañeros con mucho peso algunos ya tengo autorización para publicar lo que me han dado porque por desgracia han fallecido y me pidieron por favor que que esperaras que sí que esperara porque hombre sabes que tuve una reunión con el general Galindo en su casa con Testigo con mi binomio con su hijo y bueno pues esas cosas hay que hay que escribirlas hay que escribir muchas cosas que no caigan en el olvido que es lo importante sí 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 porque ha sido muy sacrificado no mi etapa en sí pero han sido años muy duros de una lucha brutal de una mafia como ha sido la etapa que ha sido lo peor que ha tenido España en los últimos 60 años con mucha diferencia y hay que hacérselo llegar a los chavales a las nuevas generaciones como sea como sea es que ahora hablaremos de eso porque es un tema que a mí me cabré bastante pasemos a la parte literaria ¿de dónde viene digamos esa necesidad de escribir ese libro de picoletos? pues mira ese libro de picoletos yo publico Los verdugos voluntarios tienen mucho tirón pero se venden mucho pero nunca pueden llegar a tener la repercusión que ha tenido picoletos entre otras cosas porque date cuenta que exceptuando el país todos los medios me han dado todos todos los medios nos dieron cacho es impresionante el país no el país está totalmente politizado es una pena porque era un diario sobre todo en el tema geopolítico en el tema de de ilustrar a los leyentes en todos los conflictos mundiales pero ha ha decaído de una manera sectaria total porque hay cosas por las que no pasa y es muy triste entonces picoletos llega porque un editor Ricardo Artola que somos ya amigos somos familia me propone me dice oye he conocido tus libros yo creo que esto es muy interesante te apetece por supuesto a mí me da una alegría enorme y lo hacemos entonces el tema literario viene precisamente por eso para dar a conocer una unidad que es muy desconocida como el GAR una unidad que tiene un peso no digo que tenga un peso como el tercio o como la infantería española pero lleva ya 45 años en activo como lo lleva el GEO lo lleva la UEI prácticamente entonces yo creo que hay que dar a conocer a las personas lo que ha sido y lo que fue lo que curtió y lo que ha hecho a Algar como me dijo uno de los veteranos y fundadores es el espejo donde todo se quiere mirar y es verdad porque date cuenta que en mi curso de adicionales especiales en el curso que yo hice en el 30 había componentes de muchos países africanos y hispanoamericanos o latinoamericanos y hoy día pues es un referente a nivel mundial para hacer intercambios y exportar lo que nos ha dado esa lucha contra ETA que es que ningún país se ha sufrido ni ningún país tiene una unidad que se haya adaptado a ese tipo de terrorismo y se adapte ahora a los problemas que tenemos una unidad sufrida de bajo coste como digo yo porque la Guardia Civil es lo que tiene a pesar de que este ministerio pues no quiera seguir apostando por la Guardia Civil pura no por una Guardia Civil politizada ¿Cómo se ha tomado el público la publicación de Picoleto? ¿Cómo ha sido esa bienvenida? Pues mira he tenido críticas críticas malas que han venido del propio pero una o dos personas en concreto que pueda controlar que pueda por el tema de Picoletos del nombre que además fue hecho adrede fue hecho adrede para que impactara porque el término Picoleto si lo analizas puede ser despectivo puede ser despectivo yo no lo considero así no lo considero así no es lo mismo que pase un señor y te dé Picoleto y te salude que pase uno y te dé Picoleto hijo puta por decir algo Picoleto o Chacurra entonces se hizo adrede la aceptación ha sido vamos a ver cuando en lo que Varema en lo que hoy día por desgracia es da catalogación a las ventas de un libro que es Amazon por desgracia digo porque las librerías están perdidas mucho que se llega a catalogar el número uno de su lista a nivel mundial eso es mucho decir y está mal que yo lo diga ¿no? a día de hoy estar o sea un libro publicado estar dentro de los 20.000 es un éxito estar en la posición que está ocupando Picoletos por ejemplo o Madera de Geo ahora con Miguel Jarque que somos amigos y yo he participado muchísimo en ese libro vamos que le he convencido si te fijas en la portada tiene mucho que ver ¿no? es básicamente igual es que es que Miguel es otro porpento de en su época sí, sí, sí además es un tipo humilde y como hay que ser es una buena persona entonces la oportunidad de charlar con el que ha sido hora y sí, va a ser un éxito total y él está en eso ahora está recién salido pero cuando un libro marca eso es porque tiene mucha aceptación y cuando se lee tanto es porque tiene mucha aceptación a mí son para mí son mucho porque ya te digo hoy todo lo que he hecho hoy un viaje con estas chicas eso todo lo he sufrago yo el autobús que llené con víctimas del terrorismo y con estudiantes vascos a pesar de que el gobierno vasco lo criticó incluso quiso tomar medidas contra ello pues es muy ventajoso poder hacer ese tipo de cosas ¿no? o poder viajar a las tumbas de los compañeros o ayudar a otros compañeros que lo necesitan para mí es muy importante que el libro se lea pues fíjate para un escritor que se lea tanto es vamos es muy satisfactorio ¿no? pero mi objetivo es la lucha contra el olvido que quede clarísimo ahora hablaremos de eso ¿de dónde crees que viene ese intento de pasar página tan pronto? eso es es todo política es todo política ¿no? date cuenta que los socios mayoritarios de los gobiernos en España en democracia no a partir del año de los finales de los 80 ya es el nacionalismo todos los gobiernos han necesitado el apoyo de nacionalistas para gobernar todos el PSOE el PP y hoy ya lo que ocurre hoy ya es una infamia ¿no? que ya determinados grupos radicales que están totalmente en contra de 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 la unidad de de la unidad de España y que y que se la trae al pairo todo lo que pueda ocurrir de bueno en España que ellos lo único que quieren es seguir seguir sacando mucha tajada de de un gobierno débil como el que tenemos desde hace de años pues ese es el objetivo porque en las condiciones las están poniendo ellos ETA las puso en su día con muertos encima de la mesa y hoy las están poniendo con o sea las están cogiendo las están poniendo para que les den lo que ellos quieren y lo que quieren no es la independencia eso lo quiere Bildu el PNV no quiere la independencia quiere el PNV o Junts o esa gente lo que quiere sacar tajada un escaño más un funcionario más y un foro fiscal como tienen aquí una hacienda fiscal donde puedan ya manejar ellos su dinero tener una policía muy profesional totalmente politizada como tiene en Cataluña para manejarla para que no les investigue como hace la UCO o anticorrupción como ha hecho a todos los gobiernos al PSOE al PP a Podemos a todos la UCO los ha metido les ha hecho pisar la alfombra a todos eso es lo que quieren entonces el tema de pasar página es necesario pero cuidado hablando las cosas como son ¿no? te da cuenta que hay muchas heridas abiertas hay muchas viudas yo tengo una agenda de viudas y grupos de WhatsApp sobre todo porque las mujeres ya muchas no esa gente hay que respetarla y oye si hay que pasar página como de la guerra de la posguerra y de todo eso con ETA te da cuenta que el 2010 está ahí fue hace nada el último atentado de ETA fue en 2009 o sea que estamos hablando de que y queremos ya olvidar a los muertos a las familias y todo lo que ha ocurrido y encima beatificarlos o sea cuidado encima ya no les puedes llamar terroristas no hay que llamarlos manifestantes fanáticos como decía o militantes o la lucha revolucionaria no no vamos a ver eso fue terrorismo y hay que hablar de lo que es entonces los objetivos o sea eso lo impone esos grupos minoritarios Bildu se lo está imponiendo incluso el PNV se lo está imponiendo a este gobierno la importancia como decía Cecilio Andrade de llamar las cosas como son claro si eres terrorista o un terrorista si yo no neutralizo yo no doy baja yo mato enfocar las cosas como son decir las palabras como son ese aspecto es más importante ¿cómo tratamos personas como yo al terrorismo de estado al GAL? terrorismo puro y duro es así podemos abrir un debate de lo que quieras pero era terrorismo ¿no? pues el tema de la ETA y su entorno ha sido terrorismo no podemos denominarlo de otra manera que ellos no tienen problema en denominarlo pero que no lo descafeínen que no hagan que no le echen azúcar glas por encima exactamente las cosas son como son exactamente eso es así tiene que seguir siendo así oye y a quien no le guste lo que tiene que hacer es que condenarlo y ya está que claro empiezas a echar la vista atrás obviamente yo tengo 32 años yo en aquella época me pillo muy pequeño pero obviamente conoció veterano conoció gente que ha estado allí entonces claro empieza a verla echar la vista atrás intentas verlo digamos neutral por así decirlo pero no se puede ver porque al final empiezas a leer empiezas a ver ese atentado al hipercore empiezas a ver esa bomba que pilló a una niña empiezas a ver cosas que claro después ves que hacen la hacen documental a equis persona el lobo el lobo y está tranquilamente en una terraza de un bar echando una caña y le preguntan que si se arrepiente y no quiere pedir perdón no quieren pedir perdón por todo aquello o sea yo mira como se pasa página de aquello como le dices tú a una viuda que pase página si el asesino no tiene libre a Dora en coche de su casa tú date cuenta que de los más de 3.500 atentados que cometió ETA de los asesinatos quedan más de 360 sin esclarecer porque ellos no quieren porque si quisieran incluso sin repercusión incluso sin una condena porque muchos han prescrito ya por la mala negligencia por la negligencia política no deberían prescribir nunca pero bueno ¿cuántos terroristas han aportado algo para obteniendo beneficios para esclarecer? Yo te puedo dar hasta el número es cosas muy muy contadas el resto incluso se han beneficiado de todo y siguen justificando lo que hicieron porque no le interesa es política pura y dura a ellos le interesa que ETA siga estando en boca de la gente en parte y que obviamente lleva a la parte política de que ellos lo hicieron por un motivo etcétera pero sobre todo que siga estando en boca de la gente para que digamos su lucha no muera sí pero todo cae por su propio peso y en este caso querrán pasar página pero ahí está todo muy documentado o sea y cada vez hay más gente valiente comunidades autónomas que se están metiendo de lleno a explicarle a los chavales lo que ha sido en realidad sin tampoco mostrar imágenes duras que son que las hay pero explicar hay que enseñarlas realmente también y no pasa nada chavales que estén digamos que sean mayorcito pueden ver unas imágenes que sepan lo que ha pasado mira ir al centro memorial de víctima del terrorismo que debería ser una visita obligada para o didáctica o llevarse a llevarlo a las aulas a través de la página web para que sepan lo que ha ocurrido porque es que ha sido brutal yo creo que eso cada vez está ocurriendo más aunque cada vez está ocurriendo más aquí no aquí no aquí yo vivo en Guipúzcoa y aquí no el gobierno vasco no está por la labor ni por asomo pero al final de alguna manera van a tener que hacerlo lo van a tener que hacer porque es que hay gente muy pesada y este gobierno le está concediendo mucho pero lo mismo el que venga luego por lo que sea pues no les concede tanto o les convence de que la única manera de pasar página en condiciones como pasó en la guerra es que se abracen los combatientes que no tiene nada que ver porque aquellos combatientes la mayoría fueron obligados a combatir pero en este caso es terrorismo terrorismo y sociedad terrorismo verdugos y víctimas o victimarios y afectados es así ¿Has tenido muchos problemas allí en Guipúzcoa con el tema del libro y demás intentando darle voz a todo esto? No no he tenido lo que sí he tenido a raíz de publicar el diario vasco que hasta el diario vasco nos publicó la portada y unas declaraciones mías ha sido en voz baja muchos vecinos darme la enhorabuena y valorar nuestro trabajo fíjate aquí que es muy complicado es lo que he tenido no hombre algún chalao por las redes porque dice cosas pero vamos es que no con alguno he llegado incluso a tener diálogo pero ¿sabes lo que pasa? que son bajo mi punto de vista tienen tal visión de lo que ha ocurrido tan tergiversada que aunque intentas hablar con ellos luego te das cuenta de que no merece la pena porque una persona coherente y normal lo entiende ¿no? porque es así pero vamos ver como unos payasos estos días Perrich Perrich y Porroch claman la llave de los presos y el acercamiento a los niños digo bueno ¿en qué mundo vivimos? eso en cualquier país desarrollado es inviable lo que está pasando aquí digamos en el panorama político el tema de que ya de por sí de que una persona que ha sido impotada por terrorismo esté dentro del parlamento del mismo país que ha intentado volar es que es el colmo es que es como no sé como darle un petardo con un mechero niño de tres años no hay por dónde cogerlo uno de los mayores confidentes de ETA que fue yo su ternera que más terroristas ha vendido fue parlamentario y estaba encargado de derechos humanos en el gobierno vasco tú dime a mí en el año 98 o sea un señor que mandó cometer el atentado de Zaragoza por ejemplo o sea y estaba ahí y votó a favor el PNV ¿entiendes? y Bildu o sea ¿en qué mundo vivimos? pues en España en España somos tan grandes que a veces hacemos cosas pues de enorme repercusión o sea pero bueno hay que seguir ahí en la brecha sí hay que seguir luchando tenía que preguntar ¿dónde crees que hubo ese punto de inflexión? digamos de aceptar esa lucha de que esa gente era la mala hasta digamos intentar blanquearlo ¿dónde crees que llegó ese punto? el problema que ha habido aquí aquí en la comunidad autónoma vasca en Euskadi era el problema ha sido el silencio que impuso ETA asesinando mutilando atentando extorsionando amenazando entonces el asesinato de Miguel Ángel Blanco hizo que la gente saliera a la calle y perdieran el miedo grupalmente pero luego como digo yo cuando se iban a su casa muchos que eran concejales ya como él decían ahora voy solo por la calle ahora me pueden pegar una paliza o matarme como hicieron como siguieron haciendo entonces el problema sigue vivo aquí el silencio es un hecho hay temas de los que no se hablan ya no digo de la ETA que eso es un tabú ya digo ¿no se puede hablar? ¿no se puede entrar a una taberna típica de Guibusco a sentarte a charlar sobre el tema? digamos es complicado lo puedes hacer lo puedes hacer nadie te va a decir nada ¿no? seguramente nadie te diga nada a no ser que este es un pueblo pequeño donde haya un grupo de radicales que evidentemente vas a tener problemas ¿no? te van a increpar incluso puedes llegar a las manos porque son son chavales no saben todavía y están radicalizados no saben todavía en el mundo que viven ¿no? que ellos no salen de esas aldeas anacrónicas están ahí encerrados los menos las cosas como son hay que hablar con propiedad entonces ese problema va a seguir existiendo ese problema va a seguir existiendo pero más que nada porque los que lo tienen que normalizar y exteriorizar son los políticos tienen que llegar a las aulas cuando los niños tienen ya determinada edad y decir ¿a qué ha ocurrido esto? y hay que hablar de ello y hubo unas personas que eran culpables y hubo incluso no llegar a profundizar tanto que quizás no sea necesario decir es que los nacionalistas subvencionaron a ETA de muchas maneras ¿no? en otros tiempos desde luego hombre no vas a acusar al Endacari de ahora con cosas que ocurrieron que hizo el Endacari anterior ¿no? este que fue terrible ahora no me acuerdo pues yo con mi cabeza ¿entiendes? eso quizás no haya no haga falta profundizar a los chavales pero decirle de qué fueron capaces de hacer o cómo fueron capaces de silenciar a toda la sociedad eso es evidente darte cuenta que aquí hasta hace muy poco a nadie le convenía decir soy guardia civil o soy policía vamos todavía no ves que tiendan los uniformes en la calle yo en casa toda la ropa que tengo para estar en casa es delgar o cosas que me vienen muy bien para incluso salvo a la calle a veces con prendas o voy a correr y llevo mi voy a correr a la playa de Andaya con mi traje con mi cortavientos de veteranos delgar ¿no? y a la gente le llama la atención la onda de la España tan grande a mí me da igual ¿no? pero eso aquí es difícil lo haces en cualquier parte de España y es normal o llevar una visera con una bandera sobre todo Merilla Ceuta que son las comunidades autónomas más militarizadas de España que allí te encuentras un militar haciendo la compra de Mercadona tranquilamente exacto pero aquí eso pues como que se perdió igual que se perdió a raíz del asesinato de Gregorio Ordóñez y de otros políticos con mucho peso silenciaron a toda la sociedad es muy difícil date cuenta que el voto por correo aquí todavía es enorme ya no digo los años malos que votaba por correo todo el mundo porque tenían miedo de ir a votar porque estaban allí los batasunos allí a ver a ver a ver a ver quién iba sí, sí esperando porque ellos conocían a todo el mundo entonces la pregunta que me haces ese impas yo creo que no ha ocurrido aquí seguimos igual aquí ya en mi bloque hay gente que sabe si guardia civil pero son gente de mi entorno que no quiero que me me tiren laurel pero hay gente que bueno pues que no lo acepta no sé es complicado hay gente que o sea no me van a decir nada pero sí que sí que es verdad que es un tabú todavía es un hecho crees que faltan por dos o tres generaciones hasta que sí 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 si 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 los políticos son capaces de que no echen a la guardia civil aquí del todo que espero que no porque es porque es evidente que somos necesarios y ellos lo saben sí que es verdad que hacen falta que pasen unos años y se hagan las cosas bien para que se reconozca que que aquí sufrió todo el mundo mucho mucho y y y los que más sufrieron sin duda fueron los que los que estaban en contra de esta o los que luchábamos en contra de esta no ellos dicen que también han sufrido no lo dudo pero bueno era un sufrimiento voluntario no el que daba el paso o engañado vamos a ser benévolos en ese sentido pero vamos a ver estamos hablando de de las provincias más privilegiadas de España económicamente industrialmente y en todos los sentidos o sea esa opresión de la que nos acusan cuando históricamente desde 1898 que que Sabino Arana se inventó todo esto el nacionalismo vizcaíno y una icurriña parece que llevan parece que llevan aquí oprimidos como los como los irlandeses ¿no? que eso sí fue una una verdadera opresión de Gran Bretaña ¿no? del Reino Unido bueno de Inglaterra esto es un invento absurdo hay que hay que denominarlo como es que te ah sí el tema de para también para que la gente lo lo conozca el tema de el trabajo que hace sobre todo con los veteranos con los veteranos de Edgar y sobre todo con la víctima del terrorismo las viudes y demás ¿cómo se llama digamos el proyecto que tienes montado ¿cómo se la gente va si quiere buscarlo para poder ayudar y demás? bueno yo estoy en las redes sociales ¿no? en mi página web que yo te la pasaré ahí viene pues mucho ¿no? ¿sabes lo que pasa? que tampoco o sea hoy día hace años sí que es verdad que me metí de lleno ¿no? hoy día está como ya tiene ya hay un camino hecho entonces la cosa va rodada yo cada vez que tengo oportunidad de alguna manera como hoy ¿no? pues llevo a determinadas personas pues sufrabo yo esos gastos y me los llevo a Vitoria y que vean allí el tema sobre todo para que los lleven a sus países porque esta gente luego son especialistas en mediar son gente muy preparada que vienen aquí precisamente a interesarse por este problema yo me busco la vida para conocerlos y es así en cuanto pueda pues evidentemente llenaré otro autobús de chavales y los llevaré al centro de Moreau con víctimas con viudas y con con mi compañero con mi binomio que es una referencia de todo esto con el tema de los familiares pues oye yo los he integrado como he podido he viajado por toda España a sus tumbas con otros compañeros costeándolo está mal decirlo esas ganancias me venían muy bien para eso para viajar y para decir oye mira yo soy tal vosotros sé que lleváis aquí muchos años pues olvidados así los únicos que vais a las tumbas de tu hijo sois vosotros y a partir de ahora pues oye pues organizamos una comida vamos varios veteranos y hacemos eso ¿me entiendes? que de otra manera puedo ayudar no solo económicamente ¿no? porque eso también puede ser perjudicial a alguien de alguna manera directa porque claro al principio donaba dinero pero te das cuenta de que muchas asociaciones reciben unas cantidades de dinero que lo que menos necesitan es una donación como la que pueda dar yo que yo soy un particular prácticamente entonces todo eso a mí me motiva muchísimo cada vez que tengo oportunidad lo hago y la gente hay gente que lo sabe y lo aprecia y es así luego reorganizar a Veteranos Gar pues es complicado también porque somos pocos sí tengo una agenda de mil y pico veteranos conectados ¿no? por Telegram o por WhatsApp o a través del presidente de Resco sabes que sufrió un impacto de bala le atravesó la costura al chaleco cada once y a ruedas es el presidente veterano Esgar yo apoyo a esa junta directiva en lo que puedo y es así o sea tampoco a mí me encantaría tener un potencial económico y de estructura para trasladarlo a muchas más personas pero no es el caso entonces lo que se hace lo que se puede pero es una gran labor bueno sí muchos compañeros me han ayudado y gente me han ayudado y bueno y su día tenía mucho apoyo con el presidente de Coronel Galloso que se volcó con eso y me ayudó muchísimo sobre todo en integrar la idea fue a suya de hacer una una hermandad de veteranos como la que tenemos ya y bueno y hay que seguir pues lo primero con tu familia ¿no? y luego ya pues con todo paso a paso golpe a golpe eso es ¿y futuro libro? ¿tenemos algo? sí 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 tengo uno inmediato ya el año que viene que me reservo comentar nada porque va a ser va a ser te puedo asegurar que va a ser muy sonado y luego otro tipo de proyectos los más que tienen que tener una pauta tienen que tener una pauta hay que hacerlo bien ¿no? ya más documentado más tranquilo más pausado sí no ya medios tengo ya el tema es que tenemos un documental ahí hemos grabado ya algo y estamos esperando ¿no? para que para poderlo para que lo lance ¿sabe algo del documental? podemos intuimos fecha bueno este 2004 yo creo que va a ser 2024 va a ser cuando cuando salte alguna plataforma ¿no? porque compró los derechos la factoría neo ¿no? que es una factoría importante hemos rodado algo ¿no? y tenemos que hacer algo más lo que pasa es que también depende mucho de las subvenciones y las subvenciones las da el ministerio el ministerio entonces hay cosas que no les interesa promocionar es evidente las cosas como son pero bueno si se hace yo creo que se va a hacer ¿no? porque ya se ha grabado algo si se hace bien y si no pues no pasa nada todo llegará ¿eh? sí, sí está claro que llegarán otros tiempos mejores y será algo algo bonito y algo que que llegue a la gente también para la gente que quiere informarse y a lo mejor o conocerte o si o las charlas que tú des y demás ¿dónde tiene que ir? ¿o dónde cómo tiene que hacer? si 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 enlazan en mi página web arroba Juan José Mateos si la pondría abajo la discreción para que la gente le eche un vital eso yo te mando el enlace ahí ven prácticamente muchas de las cosas que la de lo que hago si meten en Google Juan José Mateos o picoletos le va a derivar a todo a todo ¿no? al libro a la página web a cosas que hago constantemente a lo que subo en Instagram o en TikTok o en Twitter en X y en Facebook que cada vez está más descatalogado desde luego entonces ahí pueden hacer un seguimiento y pueden ver un perfil claro de cómo pienso y de lo que hago sí pondré todo digamos todo el tema de los enlaces de todos los libros de tu página web la pondré abajo la discreción para que la gente le eche un vistacillo eso es es muy sencillo y luego acceder a mí me gusta tener un trato directo con mis lectores o sea trato directo sé que a veces es difícil porque claro ya un libro que ha saltado tiene una tanta repercusión pero vamos que cuando alguien me lo pide dedicado pues no tengo problema en enviárselo hablar con la editorial siempre claro porque hay unos comerciales que te pueden poner pero no no hay problema acceder o cualquier consulta cualquier charla me piden consejos de temas en los que puedo ayudar sin problema sin problema y para terminar Juan ¿cómo estás a día de hoy? porque no sé si te te lo voy a preguntar ¿cuántos años tienes actualmente? pues a las 12 de hoy a las 001 51 años ¿te conservas bien? bueno bueno rubio platino ya fíjate como me brilla aquí el cartón bueno yo tengo entrada con 32 tengo ya con 32 pero hay entradas hay entradas que duran toda la vida tengo la misma entrada de los 14 años bueno estéticamente no soy yo un hombre muy me mantengo bien moralmente pues hombre hay etapas hay etapas en las que te metes en fregaos que prefiero no mencionar que te atacan te atacan bastante porque tienes que encontrarte con gente que han sido tus peores enemigos pero me interesa mucho hay gente que no lo entiende yo a mí me interesa mucho hablar con ellos y sobre todo sacar información sacar información para que y ver qué piensan o qué pensaban antes de hacer lo que han hecho entonces eso es muy interesante para mí y además es necesario al enemigo si no conoces a tu enemigo o al que era tu enemigo tú como militar lo sabes hay que conocerlos y hay que estar ahí y hay que ver cómo piensa y sobre todo hay que darle a la sociedad hay que darle conocer a la sociedad que la mayoría de ellos no se arrepienten que son psicópatas la gran mayoría hay otros que por lo menos se puede hablar con ellos pero que ha sido ha sido lo que más nos ha atacado con mucha diferencia en estos últimos 50 años eso que a nadie le quede claro y si a alguno le chirría los dientes porque hago determinadas cuestiones al acercarme a la familia de una etapa porque lo he hecho yo lo siento pero lo voy a seguir haciendo pero para poder mostrar luego que en realidad decir tienen odio nos odian nos odian y nos van a seguir odiando y de otros diré no nos odian no nos ha odiado nunca y que su hija odiara un mal paso les ha estropeado la vida a ellos también hay que hablar así porque yo tengo aquí unos vecinos su hijo estuvo neta asesinó a tres personas y esos padres han sufrido muchísimo porque no querían eso pero no lo eligieron lo eligió él ¿entiendes? entonces esas cosas hay que yo quiero profundizar en eso y quiero hacer cosas muy espectaculares pero a la vez que entiendan lo que te he dicho que muchos son malos y van a seguir siendo malos hasta que se mueran pero hay una minoría una minoría mínima las cosas como son quizá también no hayan matado que eso es muy importante no hayan asesinado hayan hecho otras cosas pero bueno yo creo que hay que entrar en eso hay que entrar hay que dar no se puede olvidar lo que es lo que ha sido y lo que han pasado no solamente la parte de porque como decía también el juez Calatayú decía que nosotros también podemos ser el padre del niño autor exactamente exactamente y los hay hay gente que ha sido los padres del niño autor también te digo una cosa la mayoría son peores que los hijos te lo digo porque si porque han nacido una X familia que han tenido unos valores unas cosas es terrible pero bueno que proyectos hay y que quede claro que vamos yo hasta que me muera estaré metido en esto o hasta que me deje la vida ¿has enterrado el hacha Juan? no yo el hacha no lo voy a enterrar nunca antes era el hacha lo utilizaban ellos pero bueno el término que tú has dicho antes era una lucha en la calle contra la ETA o contra la delincuencia organizada y hoy día cualquiera podemos tú yo un señor de 70 años puede hacer cosas muy importantes a favor de la sociedad sin tener que empuñar un arma que bueno algunos tenemos todavía muchas facultades para hacerlo pero yo creo que no es necesario o espero que no sea necesario eso es lo que yo intento con estos vídeos digamos dar voz a toda esa gente que yo soy pequeñito yo no soy nadie realmente pero por lo menos que esto se quede registrado y que la gente entienda los distintos puntos de vista sí bueno tú eres pequeñito yo te haré un poquitín más grande seguramente Miguel otros te harán un poquito más y al final lo que tú haces es lo que tú acabas de decir al final es aportar aportar verdad que no se queden en olvido yo lo intento sobre todo con luchadores que es un veterano luchadores muay thai que plearon en el 79 que están aquí en Almería recoger sus vidas que me encuentren sus vidas sus experiencias subirlas aquí y que se queda aquí de por vida por así decirlo hasta que YouTube caiga eso es es muy importante y yo estoy muy agradecido a ti a los pequeños y a los que llegan grandes que llegan poco y cuando les interesa pero bueno hay que estar ahí también siempre siempre digamos la lucha que no se caiga eso es muy bien Juan ha sido un placer igualmente aquí estoy ya seguiremos tenemos una segunda charla me voy a esperar al tema del libro y si Dios quiere no pasa nada es documental lo veremos y demás ya ah no te he preguntado esto es comodín vale que opinas de la serie del Geo no te lo he preguntado pues no la he visto entera es muy interesante bueno me ha gustado la verdad es que me ha gustado sí que a ver el tema de procedimiento a mí no me ha gustado demasiado pero bueno yo creo que han tirado digamos de manuales antiguos para no vender los nuevos pero bueno es cosa que está bien está bien lo que pasa es que hay que hacer una diferencia y tú eres militar yo soy militar voy a ser militar hasta que me muera hay una gran diferencia en un adiestramiento civil a un adiestramiento militar hay que ver por así sí pero hay una diferencia abismal sobre todo en el en el sacrificio en el o sea el sacrificio y la metodología militar es es más dura es más dura las cosas como son hay que ser hace tiempo quita mucha tontería como me decía mi cabo bueno Juan ha sido un placer de verdad me pegaré aquí otras dos horas y media contigo pero quiero seguirlo más adelante matizando un par de cosillas agradezco de corazón que había cogido esta entrevista y pondré todos los detalles de tu página web y tal de más en la descripción para que la gente le eche un vistazo de nuevo Juan muchísimas gracias por concederme de este tiempo pues por aquí estoy a tus órdenes ya sabes familia Juan José Mateos su trabajo habla por sí mismo dejaré todo el tema de todos los libros que ha escrito sus documentales y demás aquí abajo en la descripción para que le seáis un vistazo lo he dicho familia nos vemos en el próximo vídeo adiós